Porque somos los mojados, siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales y no hablamos en inglés El gringo terco es sacarnos y nosotros a volver Si unos sacan por Naredo, por Mexicali entran diez Si otros sacan por Tijuanas, por lugares del tracés Hoy no pasa que en la cuenta, cuantos centramos al mes El problema de nosotros, fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita, para podernos cazar Y ya que nos den la mica, volvernos a divorciar Cuando almohado haga huelga, déjalo volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla, la chunga y el betabel? El limón y la toronja, se echan por a perder Esos balones de baile, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, que van a venir a bailar Y a más de cuatro de suero, no les podrán controlar Y van todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van de casarse, para poder arreglar Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé, las fronteras del Areldo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros, sin tener una razón No entiendo cual fue el motivo, que mi nombre apareció Culpable de haber matado, a unos de la inmigración Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración No más con ser mexicano, veinte años me sentenció Eso es cierto, mundo auténtico, terrible del norte Eso Maldita prisión de Houston, veinte años te di calor En ti deje los recuerdos, de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencié A nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Maldita la inmigración Maldita la inmigración Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y sigue en los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legítimo americano Todos los depostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el Colorado El reino del gallo El reino del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Con la bella de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera Y me pongo a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro y me pongo a brotar el llanto Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera Cual si fuera Cosa cierta Que hago tiempo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Es que ser los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren A no tiene vida feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deudar Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Que era una buena cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Mientras que Dios me dé vida Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa Que lo quiero Es la pura verdad Y échale como siempre Mis auténticos Terribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Con una pierna engasada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en Temecula en Rete Llegaron en Rete Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos Música Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Será que la traen derecha O será que está arreglado Música Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Música Sigo siendo de mi rancho Aunque a muchos no les cuadren Música Porque soy un criminal No han dejado de juzgarme Hoy se para defenderme Oiganlo muy bien cobarde Por culpa de unos cabrones Tuve que dejar mi tierra Música Cuando quisieron matarme Por causa de unas parcelas Yo nunca les pedí en nada Aunque viví en la pobreza Música Una tarde de un domingo Unos hombres me rodearon Pensaron a asesinarme La aromela La aromela Percinaron Yo tuve que disparar Y mi vida Desgraciaron Música 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 Cuantos hombres como yo Música Ya nunca han vuelto Ya nunca han vuelto a su tierra Música Música Por amor a la justicia También a que los detengan Dejan su esposa y sus hijos Sufriendo Sufriendo y en la pobreza Música Música Una treinta y ocho super Siempre la traigo pa' quedar Música Música Con cachas de puro hueso Es blanca y bien pa' poner No es para matar a nadie Es por si un día se ocupara Música Pero un día voy a volver A pasearme por mi tierra A recorrer los lugares Donde de niño creciera Porque soy nacido ahí Aunque algunos no me quieran Música 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 Hey tu mesero Sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan Y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Pero me gusta de corazón Música Música Porque se siente reto la becha Cuando me empujo el tercer calor Música 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 Tomando vino Se duelen las penas Y las tristezas Queda el amor Música 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 Yo he de seguir Vacio Música Música Pero de rato me río de bebé, cuando me pongo el tercer calor Échanle como siempre mis auténticos terribles del norte En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbalón Ay, que angostita se ve en las calles, hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Ella en botellas no me abandona, que ya muy poco les duraré En cada fruta siento la muerte, que ya me lleva para el camión Pero de rato me río de bebé, cuando me empongo el tercer calor Soy gallo de pura sangre, te acanto donde me paro No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes, el puesto les he quitado Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen Si se sienten grandes, se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío, vamos a ver quien las mueve A mi giro el cotocino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día disparó la altura, fue por ese gran maestro Nunca hay que morder la mano, del que no está de comer Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como él Pues él nunca habla de gracias, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado potocino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mi me tiene Aunque algunos me critican, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, dejando por donde quiera ¡Para-Liño! Y a todos los estados, de mi amor ¡Qué haces! Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren A nadie le pida feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deudas Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y pónganme esos corredores Quiero una cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa que lo quiero Es la pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos Terribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo pedí Me disculpan mis amigos Me gusta enamorar Algo dinero pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas No me gusta pancarear Allá en el valle Todos distintos me conocen Allá en Macalá Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita Y en Santa Rosa Encontré una nueva flor En Corpo Cristina En San Antonio También te gusta De la gloria y de ilusión En California En California También tengo una pochita Es la que me hace Que me duele el corazón Pónganle como siempre Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Soy trajero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se crea de flor en flor Que se crea de flor en flor Algo dinero Soy feliz con mi volante Comigo en grande Mi peleón por un amor Música Sirvan las otras de cerveza Yo las pago Y aunque me toquen Un corrido en escordeón Por Dios tantito Lo que pa' mí La culpa es pecho A esa luerita Me la llevo en mi camión Música Ando borracho Pero a mí me importa poco Con estas cosas Me retonta el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sea una perdición Música 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 Con una pierna engresada Y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música Habían cruzado San Diego Y en Temecula en Rete Música 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 Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y el yeso era pa' vender Música 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 Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Música Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Música Música Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música Será que la traen derecha Música O será que está arreglado Música 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 A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 Va a amanecer otra vez Y yo sigo Donde mismo Música 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 Tomando puro licor Para ver Si así lo olvido Voy a escalar con mi vida Frente a una copa de vino Música 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 No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Música Música Dejándome en mi dolor Música Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida Música Música El alcohol me está matando Música 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 Voy a tomar mientras pueda Música 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 No sé por qué me dejó Música Música Dejándome en mi dolor Música 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 ¡Vamos a cantar todos! ¿Ya se escucha? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? y A pensé rico, tu me río, de la tuya luna. Ya no llores más muchas, como estés, no te aportan todo. Es cierto, tienes que tenerlo, con una, le están pagando. Carrea de la muerte, el paso de la muerte, es el último paso. Vámonos, con esto nos vamos, muchísimas gracias. Vímonos, con esto nos vamos. Y aún mi motor, se cerró tu voz. Ya con tres coches, pues tres, yo me río. y y y y y Pero la joya en que se mató, me dijo que no soy hoy La lucha El mundo se está en el mundo ¡Ale, como dice? ¡No, dice! ¡Galmita! 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 No, 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 no. Me había rimpiado cañeras Pero te pido y me llena Y me saliendo los niños En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad, yo no sé nada Yo me haría pa' los deditos En los bebidos, por favor Me hice chocado en robo Me gustó los deditos de la vida Alguien que parirse con la iglesia Y a la sangre, a la sangre, a la sangre Y me salto Y me salto Se oyendo mi asistencia No pueden llevarte cuenta Elrores de ellas en torta Tocón en el sesenta Amén. Espeja la tierra, es que no hay un poco de cálculo Pero cuando te pido, 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 te pido a a a a pero cuando en mi cabello siempre quiero nunca mando con tu patrita que estoy y los cielos que me sirven buscaban algo a seguirlo pero nunca no estaba mando y los cielos que me sirven buscaban algo de tu patrita que estoy y los cielos que me sirven y los cielos que me sirven sin que bien peste al amor y no no y 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 en el canetonero saco una pista a la escuadra del morral que ella se haría antes de morir a mi hijo de escura te encontraría solamente yo no supo que después te encontraría me disparo sin su razón al cuerpo de la señora tu amante tiene dinero para el que te entierre ahora ya mi hijo será en su cajón solo un fantástico caidor que te encontraría y lo voy a dar y lo que a ti y la mujer será en su cajón y lo que a esta y está en su cajón Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo, se disparó en la cabeza. A la orilla de mi palencia. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. Se encarraba con firmeza, después que va por su brazo. y 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 no sé, yo ya lo puedo vivir Y no sé, yo ya lo puedo vivir ¡Orden! ¡Orden! ¡Sigue, sigue! ¡La cumbia es todo junto para que no va a querer! ¡Oye, esta noche! Hay unos ojos que a mí me envían Así que mi alma quiebra mi amor Solo uno soporto patrimonio son ¡Oh, oh, ooo! Para evitarían, está in slow ¡Orden! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero no sé, yo ya lo digo Y no sé, yo ya lo sigo ¡Suscríbete! 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 Si te da la interviento no ven yo En mi alma te dice Paredes de oro, cariño Y sin miedo con mi amor Si me encuentras colgando De un árbol de piedritas Porque no hay quien lo sepa Que no va en tu corazón Si me encuentras colgando Te digo al cielo Pero tu nube no se vuelve De mi corazón Si me encuentras colgando 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 ¡Gracias! 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 Por ti me toco la puerta Te respondieron ahorita Para parecer tu mujer Una mujer muy bonita La mujer se sonreció Al ser el canto de dios Al que no damos limosna, no queremos por Dios ser Alguien más que le sentiré, que no vuelva a limosner Que pronto se te olvidó, que fuiste tu esposo primero No te cases por otro, que tiene mucho dinero A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo Antes de morir a mi hijo, de pura te encontraría Solamente yo no supo, que después te mataría De disparos en su razón, al cuerpo de la señora Tu amante tiene ligero, para el que te entiende ahora Ya mi hijo tiene su cajón, son un fantástico caidor A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo Después que van con su razón, se disparó en la cabeza A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo A ti fue donde hay guantuito, le di cuenta de tonelo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle